naranjas, mandarinas, tenemos limón y otras plantitas por lo menos está esta mandarina que tenemos acá es una mandarinita ya de tres años de cosecha le podemos ver la carga como la tiene este es uno de los de los logros que tal vez yo he llegado a tener sobre el cuid y el mantenimiento de todo esto es natural si todo esto es natural nada de fumigas nada nada de insecticidas de hierbicidas o químicos pues nada y no le afecta a las plagas por casualidad como no por lo menos tenemos no tenemos la del ácaro y el minador el minador es esta planta así pero ahorita por lo menos no le podemos tirar el hace porque es para el minador nosotros ocupamos el haces y la cal pero la cal es muy caliente y entonces la fruta que está chiquita la bulta entonces hasta que ya pasa la cosecha lo fumigas con éste cuesta plantación de fruta que hacen ustedes la venden o qué hace bueno claro que aquí por lo menos pues chupamos los comemos unas pero si se venden por lo menos este palito de aquí donde estoy agarrado agorí este palito del año pasado medio mil 700 pesos verdad aquí se dan a cinco por por diez así como está de pequeña está esta mandarín pero aquí la vienen a llevar ahorita por lo menos esta próxima semana se vienen a llevar la carga de esta mandarina que tal vez pueda unas mil doscientas algún mensaje para cada persona que está usando insecticidas bueno yo por mi parte lo que le recomendaría a la persona verdad que trate de olvidarse lo que son las insecticidas químicas que busquen en lo que es la insecticida natural porque nosotros directamente tenemos que vivir con lo que es el medio ambiente verdad con la naturaleza tenemos que convivir y no destruirla porque es una destrucción verdad matar todos los animalitos que tal vez son benéficos cuéntenos al respecto que cómo valora esta temporada de invierno por casualidad por casualidad miren esta tiempo de invierno aquí por lo menos ha sido unas lluvias demasiadas de golpeada por lo menos los frijolás están poniendo amarillo donde las tierras se han llenado de agua parece que este año la cosecha de postrera va a ser bastante baja va a ser más baja doble triple que de primera de primera fue muy buena la cosecha la cosecha en las lluvias fueron buenas pero ahorita estas lluvias han sido demasiadas de grandes las lluvias las tierras ya están en alto la comunidad como se llama el rodeo del bramadero su nombre pedro pablo melgar